Porque la voz también tiene imagen. Radio TV punto MX presenta. Radio TV punto MX presenta. Les suena más cordial bienvenida a esta noche buena y qué buena está la noche. Yo soy Ruberly Santa y ellos son mis duendes. Hola. Portándose muy bien, haciendo muy bien su trabajo. Como siempre ayudando a Santa. Ustedes sigan ayudando en lo que sea. Les suena más cordial bienvenida a VIP en esta semana de Navidad. Muchísimas gracias a mis queridos compañeros y duendes. Él es Memo López. Hola, hola, qué tal amigos, muy, muy buenas noches. Bienvenidos aquí a VIP, hoy en esta noche que ya huele más a pavo que a noche. Que ya los hornos están calentando, ya todo está prevenido para recibir esta Navidad. Así es, y carnitos a guillón. Que la noche ya sea más buena. Buena, buena va a estar este programa. El nuestrocito Pinker, mira qué elegante. Por supuesto. Con su gorrito y toda la cosa. Un Santa. La ropa tiene de todos. Un Santa muy diferente con su gorro muy diferente. Muy elegante. Muy como, no sé, como muy Wanda Zeus, harta chingakira y pendejuela. Pero bien diferente. Ya sé. Muy lindo. Lo amo. Bueno, pues, ya. Ya. Estamos a nada. Ya que. Una noche fría, pero ya se siente el calor humano de la familia. Ay, qué rico. Hablando de calores humanos, amigos. Imagíname. Esta noche, aquí, en exclusiva para VIP, les voy a tener una grata sorpresa. Que se van a cal, vamos a calentar la noche. Además de que la vamos a pintar. Más. La vamos a calentar, porque qué crees. Qué. Vienen unos amigos, ya al ratito les voy a decir de quién para ir calentando motores. Ay, qué rico. Pero nos vamos a mostrar una línea de ropa interior para hombres increíble. Así que si eres hombre, por favor, date cuenta que si tu calzón es blanco de abuelito, es el momento. Por favor, ya. De que en este momento así. Ya. No te desplegues del programa, porque te voy a dar unas excelentes recomendaciones de qué tipo de calzones usar en esta temporada. Así es. Y si eres mujer, que estás viendo el programa, bueno, son. Como Memo. Exactamente. Pobrecito. No, es una excelente recomendación, Memo. Para el novio. Para el novio, el esposo. Y fíjate que viene en año nuevo que se utiliza mucho el calzón. El amarillo. El amarillo. El rojo. Pues igual nos traen una propuesta de eso, ¿no? A ver, veamos. Es de chocolate, masticable. Ándale. No te han tocado en ocasiones, Carlos, que tienes que regalar una ropa interior. Bueno, no sé si te ha tocado a ti en algún momento regalar una ropa interior y no sabes cuál regalar. El rojo de Saga. Ay, no. Ay, no. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. Algo bonito. Estos van a estar increíbles. Así es. Como también va a estar increíble la nueva propuesta musical que nos viene a presentar Angelo Diep. 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 Angelo Diep. Su propuesta que nos trae, nos va a venir a platicar de su sencillo, de qué tipo de música está tocando y qué es lo que nos va a presentar, también estará presente aquí en Vía y Pink. Cuánta presentada, mi amor. Oye, sí, eh. Cuánta presencia. El presente y la presente. El presente. Y yo los presento a ustedes, ¿verdad? Como debe de ser. Y nos presentamos todos. Así es. Oye, bueno, pues, este, la noche es rosa. La noche es rosa, es joven. ¿Qué le pediste a Santa? ¿Qué? Todavía no es, todavía no estoy muy seguro que pedirle a Santa, todavía tengo este ratito para pensarlo bien. Muy bien. ¿Y tú, Carlitos? ¿Yo qué voy a pedir? Ajá. ¿Qué voy a pedir? Pues, imagínense, ¿qué les he pedido todos los días de este año? Un pavo. Pues, sí. Sí, comida. Un bono. Un bono. A nuestros amigos de Radio TV les vamos a pedir un bono. Por favor, Radio TV, presentan. Una hora más queremos. Oye, ¿una hora más o un bono? Como ustedes decidan. Un bono. Decidan. Y pavo. Porque. Claro. En esta Navidad, como pavo. Sí. Y yo como lechón. Como así. Como lechón. Y yo como pierna. Bien gorda. Y jugosa. Pues, vámonos, ¿qué? Ay, parece que estamos orgasmando. Vámonos a nuestro primer corte comercial, ¿no? Es que es una noche de paz. Una noche de paz. No, noche. Vamos a un comercial. Me siento como María del Sol hoy cantando Noche de Paz. A ver, suéldala. Dije, me siento, no voy a cantar. Entonces, no propongas. Vámonos a nuestro primer corte comercial. Y regresemos aquí a V.I. Pink. V.I. Pink. Juntos pintemos la noche de rosa. Ay. Tata. 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 Bueno, pues ya, ya estamos de vuelta. Ay, ¿eso qué? Ya ves, ya estamos de vuelta en V.I. Pink y, para mí, es un verdadero placer a darte la bienvenida, Angelo. Muchas gracias. Bienvenido a tu casa. Qué bárbaros, qué formalidad. ¿Desde cuándo recibes así a los invitados, Robert? Y ya viste el cuerpazo que se cae. No, pero deja tú. Estoy desveladísimo. Estás desveladito. ¿Cómo crees? A ver, primero que nada, dime cuál es tu nombre así, Angelo Diep, Angelo Diep, o cómo es? El de acta de nacimiento. No, no, no. ¿Cómo te presentas? Angelo Diep. Angelo Diep. ¿Por qué Diep? Pues es el apellido de mi papá. Ah, ok. Diep es libanés. Porque es como la güereja, cinco más cinco, Jessy, este cinco más cinco, Diep. Ay, tú, Dios. 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 Ay, tú, Dios.